Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com y el objetivo que tenemos en este vídeo está claro, para qué te sirven las emociones negativas. Y pongo negativas, entre comillas, porque en realidad esto de las emociones negativas yo no le veo mucho sentido, ya que todas las emociones, por su propia razón de ser, son positivas, ya que te sirven para algo. Lo negativo es lo que no te sirve para nada o te resta, pero todas las emociones, por su propia razón de ser, tienen algún tipo de función. Entonces, ¿cuál es la función de esas emociones que llamamos negativas y que yo prefiero llamar desagradables? Lo primero, lo más importante, hay un error muy habitual que cometemos en nuestro día a día en relación a nuestras emociones, y esto tiene que ver con absolutamente todo lo que te ocurra. Problemas con tus relaciones, problemas en el trabajo, falta de confianza en ti, problemas con tu autoestima, con tu comunicación, relaciones de pareja, rupturas, etc. Fíjate, ¿qué es lo que hay detrás de toda dificultad de tipo psicológico? Siempre hay emociones, ¿vale? Y depende de cómo las entendamos y gestionamos, si son demasiado intensas, frecuentes, duraderas, alteran tus decisiones, tus interpretaciones, tu forma de ver la realidad, tu forma de ver lo que ocurre, y al final termina por pesarte demasiado. Y ahí es cuando entramos en un problema que necesitamos resolver. Entonces, un error muy habitual que cometemos hoy día es pensar que solo tenemos que sentir lo agradable, que nuestra vida tiene que ser un cúmulo de bienestar, y que lo desagradable no sirve para nada. Cuando en realidad lo desagradable, si existe, es por algo, por más que no nos guste. Otro error muy habitual es pensar que tenemos que controlar nuestras emociones. Bueno, yo siempre suelo decir, cuando una persona me dice, Rubén, me gustaría aprender a controlar mis emociones. Oye, ¿y eso cómo se hace? Y en el caso de que pudiera hacerse, ¿para qué te sirve? Las emociones no pueden, ni deben ser controladas, porque por su propia naturaleza son automáticas. Si vemos una carretera donde pasan los coches muy rápido, automáticamente nos detenemos. Gracias a eso, pues tu vida queda totalmente protegida. Las emociones son automáticas, y deben ser automáticas. Lo importante está en que en función de cómo tú las entiendas y las gestiones a través de tu propio comportamiento, podemos tener demasiados miedos a demasiadas cosas, con demasiada intensidad, con demasiada frecuencia. En definitiva, que esas emociones desagradables te condicionan demasiado. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Para aprender a gestionarlas, primero tenemos que entenderlas. Y para entenderlas tenemos que conocer su valor. ¿Cuál es su valor positivo? Para así gestionarlas de una forma más funcional. Vamos a ir con las emociones más clásicas y más limitantes. El miedo, la inseguridad, la ira, la culpa y el desánimo. Si te das cuenta, cualquier otro tipo de emoción deriva mucho de estas. El rencor, la frustración, tiene que ver con la ira. A través del miedo también se genera mucha ansiedad, muchos problemas a la hora de interpretar lo que nos ocurre, a la hora de entenderlo, etc. Vamos con el miedo. El miedo es la emoción que más nos limita. Es la emoción probablemente la más desagradable de todas. ¿Por qué es así? Porque el miedo es la emoción que tiene la misión más importante de todas, que es proteger tu vida. No solo proteger tu vida, sino proteger también tu propio autoconcepto, lo que crees sobre ti. Proteger también tu visión del mundo, en el cual radica tu propia seguridad. Este es el motivo por el cual, si no hemos aprendido a entender y a gestionar nuestros miedos, nos paralizan, nos condicionan, nos limitan demasiado. Nos hacen ver la realidad de una forma muy pequeña, muy rígida, y siempre nos encontramos con las mismas experiencias y con los mismos problemas, porque nuestra conducta es la misma y porque también los terminamos por ver así. ¿Para qué te sirve el miedo? Para protegerte, para proteger tu vida. Cuando tu miedo es funcional, te ayuda a saber cuáles son las mejores decisiones, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que realmente quieres afrontar, qué es lo que realmente no quieres afrontar. En definitiva, te ayuda a tomar las mejores decisiones. Pero cuando no sabemos entender y gestionar nuestros miedos, nos limitan demasiado y es un poco como tenemos miedo que le pase a algún niño y le encerramos en una habitación durante gran parte del día. Al final, no vamos a disfrutar, no vamos a ser conscientes de lo que ocurre, no vamos a poder seguir aprendiendo y desarrollándonos. Inseguridad. La inseguridad es en realidad una forma de miedo. Si el miedo es, creo que algo que puede ocurrir, puede ser peligroso para mí o que vulnere mi autoconcepto, mi forma de ver las cosas, mi propia autoestima, la inseguridad es, no sé si voy a ser capaz de afrontar lo que viene, ¿vale? Y esto tiene un valor positivo. ¿Cuál es el valor positivo? Ser prudente, ¿vale? Imagínate que estás en una carretera, no conoces en qué lugar estás y necesitas salir un poco de ahí. Te habrás dado cuenta de que conduces de una forma más prudente o si viene algún tipo de reto especial y no te sientes totalmente preparado o preparada, te preparas un poco más. La inseguridad nos ayuda a ser prudentes, a prepararnos más, a saber en qué parte nos tenemos que desarrollar un poco más, a mirar las cosas con cautela. Es algo totalmente útil. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? Esta famosa frase de marketing. Pues no tiene ningún sentido, la frase carece totalmente de profundidad. Si no tuviéramos miedo, nos mataríamos. En cinco minutos. Cojamos el coche y nos ponemos a 300 por hora porque es muy divertido o nos tiramos del puente sin cuerda. ¿Qué pasaría si nunca sintiéramos ningún tipo de inseguridad? Pues que no pudiéramos aprender nada. No tendríamos ningún tipo de prudencia ni de tacto a la hora de tomar una decisión, a la hora de acercarnos a algún tipo de reto nuevo. Ira. ¿Cuál es la función de la ira? Solemos pensar que la ira no sirve para nada. No es cierto. La ira implica que lo que está ocurriendo no te gusta y quieres cambiarlo. Esto también implica que tenemos miedo a perder el control. En este sentido la ira no funciona porque no podemos tener el control de lo que pasa afuera. Pero sí podemos aprender, gracias a esa ira, este es su valor positivo, a poner límites. Cuando lo que ocurre o la conducta de los demás te afecta de forma directa y necesitas poner un límite. Cuando nos enfadamos también con nosotros mismos, esa ira es útil. Oye, no me gusta esto que he hecho y quiero cambiarlo. Es decir, tiene ese valor positivo siempre y cuando la ira esté expresada en su grado justo. Es decir, muy pocos segundos, muy pocas veces al día y con una intensidad muy bajita. Incluso que nos lleva a un estado introspectivo de darnos cuenta Oye, esto no me ha gustado, lo quiero cambiar. Nada más que eso. Subir la intensidad, la duración, la frecuencia ya lo transforma en una ira que ha perdido totalmente su valor positivo. Culpa. La culpa es una forma también de miedo. Tenemos miedo a que nuestras acciones hayan podido hacer, estén haciendo o vayan a hacer daño a otra persona. Cuando es algo que a veces no podemos controlar. Incluso también depende de las interpretaciones del otro. ¿Para qué te sirve la culpa? La culpa te sirve para darte cuenta de una conducta tuya en tu relación con los demás que no te ha gustado y que te gustaría cambiarla en una próxima ocasión. ¿Vale? Es decir, que la culpa se transforme en una responsabilidad. Te ayuda a mejorar tu conducta. Y en último lugar, el desánimo. ¿Para qué te sirve el desánimo? El desánimo es ante todo un estado de ánimo desagradable y de muy poca energía que corresponde a una interpretación. Hemos perdido algo o las cosas no tienen sentido. Y eso te puede ayudar de forma positiva o bien a darte cuenta de que no estás recibiendo suficientes recompensas, no por parte del mundo exterior, sino por tu parte. Es decir, llevas mucho tiempo sin hacer lo que te gusta, lo que necesitas, porque estás tratando de luchar demasiado contra factores externos que no puedes controlar, sino que tienes que aprender a aceptar que lo que ocurre fuera de ti no tiene la interpretación que tú crees, sino que la podemos ampliar un poco más y entenderla con más perspectiva. Entonces, ¿para qué te sirve en definitiva el desánimo? Para aprender a aceptar y dejar de luchar contra lo que no te corresponde y depositar tus energías en lo que realmente te beneficia. Estos son los valores positivos de estas emociones, pero es fundamental que aprendamos a entender y a gestionar todas nuestras emociones para luego solucionar, sea lo que sea que ocurra en nuestra vida. Un problema en relación contigo, en relación a los demás, en el área familiar, social, laboral, amistoso, de pareja, rupturas, pausas, cualquier tipo de situación que acontezca en nuestra vida, que nos resulte desagradable y que se repite con el tiempo o quizás sea algo nuevo que ha surgido y no sabemos cómo gestionarlo. Siempre suelo decir que cualquier tipo de proceso de cambio práctico, profundo, terapéutico que hagamos que descuide el factor emocional se va a quedar cojo. Tenemos que trabajar con esta parte de forma imprescindible. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Están siempre ahí condicionándonos. Y la culpa no es de las emociones, sino que nosotros las gestionamos de una forma u otra mediante nuestro comportamiento. De ahí que un proceso de cambio sea realmente práctico cuando nos enfocamos en conductas diferentes, no solo en una infinita introspección. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com. Espero haberte ayudado con este vídeo. Si quieres vivir un proceso de cambio en EmpoderamientoHumano.com tienes una opción para agendar una primera sesión que nos podamos conocer, ver un poco cuál es tu situación y ver cómo podemos resolverla de una forma estable y definitiva y cómo te puedo acompañar en ese proceso para que lo consigas seguro. Si estás viendo este vídeo en YouTube, por supuesto, pues te invito a que te suscribas, le des a la campanita si quieres para que los próximos vídeos los recibas de una forma cómoda y no te los vayas a perder. Te envío muchísimos ánimos. Cualquier necesidad que tengas también me puedes escribir en los comentarios. Adiós y nos vemos a la próxima.